Un ratito pa' mi amante Le voy a regalar un ratito pa' mi amante Pero que felicidad Un ratito pa' mi amante Le voy a regalar un ratito pa' mi amante Pero que felicidad Si estoy con ella soy el hombre más feliz Si estoy con ella no existe la soledad Ella me enciende cada vez que están mis brazos Y me comprende cuando no se puede estar Me satisface en mis momentos de angustia Y me protege si alguien me quiere hacer mal Un ratito pa' mi amante Se lo voy a regalar Un ratito pa' mi amante Pero que felicidad Un ratito pa' mi amante De sueño despertar un ratito pa' mi amante De amor y seguridad Un ratito pa' mi amante De sueño despertar un ratito pa' mi amante De amor y seguridad Si estoy con ella soy el hombre más feliz Si estoy con ella no existe la soledad Hoy me permito darle rienda al sentimiento Sin importarme quien me pueda criticar Voy a quererla, voy a amarla y adorarla Si es mi destino seguir con ella al final Un ratito pa' mi amante Se lo voy a regalar Un ratito pa' mi amante Pero que felicidad Y estoy con ella soy el hombre más feliz Si estoy con ella no existe la soledad Hoy me permito darle rienda al sentimiento Sin importarme quien me pueda criticar Voy a quererla, voy a amarla y adorarla Si es mi destino seguir con ella al final Un ratito pa' mi amante Se lo voy a regalar Un ratito pa' mi amante Pero que felicidad ¡Suscríbete! 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 Gracias.